Invitado y de lujo, porque ha sido muchas veces campeón del fútbol ecuatoriano y es increíble como en las redes sociales la gente se ha manifestado alrededor del tema Osvaldo Lastra, porque generalmente la gente se relaciona y desarrolla afecto por el goleador, por el 10, por el arquero, pero durante 5 generalmente la gente pasa desapercibido en un partido, muy pocas veces es el jugador del partido. Y por estas situaciones a mí me sorprende cómo la gente ha estado en las redes sociales muy apenada porque se ha rumorado mucho sobre la salida de Osvaldo Lastra de Melet y que va un equipo, que va el otro y que no sería parte de la plantilla 2019. Hay campañas en redes sociales pidiéndole a la directiva y a Soso que reconsidere lo que para muchos ya era un hecho de que se iba de Melet. Así que lo tenemos a Osvaldo Lastra en línea para que él mismo confirme si es que es así, ha tenido alguna conversación que le asegure este aspecto sobre su 2019 o cómo ha estado todo aquello, Osvaldo. Un abrazo grande, gracias por atendernos en este sábado cuando ya usted está prácticamente también en los últimos días de descanso. Gracias por darnos estos minutitos y sobre todo para que se conecte con la gente, el hincha millonario que quiere saber la verdad de esta situación. Osvaldo, ¿se queda o no en Melet? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos. Bueno, nada, por ahí creo que en lo personal, con ganas de continuar en Melet. O sea que he tenido muchos años acá en Melet y ya me siento como en casa, tengo mi familia toda acá y bueno, por ahí se escucha y todo en las redes sociales y todo que estoy fuera de Melet, yo solo lo que sé es que tengo un año más de contrato y no he conversado con el presidente de Melet ni con el profe, no me ha manifestado nada, pero si ellos ya no me quieren en el equipo, en lo personal no tengo ningún problema, buscaré dónde irme, el equipo que me quiera, pero ya tengo un año más de contrato y debo presentarme porque igual no he conversado con ninguno de los directivos, ni ellos han conversado conmigo, ni el profe ha conversado conmigo, así que el día lunes yo tengo que presentarme. Osvaldo, pero esto que finalmente usted dice y que para usted es un rumor porque no ha tenido ningún acercamiento con nadie de Melet, ni dirigencial, ni cuerpo técnico, pero lo han llamado de otros clubes interesados por usted, sobre todo porque ¿de dónde nace este rumor? ¿Lo llamaron de otros lados y por ahí quizá nace el interés? No, había sí por ahí de otros equipos, de cuatro o cinco equipos que querían que fuera, pero yo le manifesté que primero tenía que conversar acá con la directiva de Melet y llegar a un acuerdo porque igual tengo un año más de contrato, como le digo, en MLE y ellos tampoco no han conversado conmigo nada, no me han dicho nada y al fin no sé nada si continúe en MLE o si no buscar otro equipo. Hola Osvaldo, ¿cómo está? Javier Dávila los saluda. ¿Quiere decir que a esta altura no tiene nada definido? No, no, muy buenas tardes, ¿cómo está? O sea, no, todavía no tengo nada definido, solo lo que sé es que le puedo decir que tengo todavía un año más de contrato, pero nadie no me ha dicho nada, ni directivo, ni nadie de otro equipo que se haya llevado a un acuerdo, no he conversado con nadie. Pero entendemos que para la cita de la pretemporada no ha sido llamado. Como le digo, no me ha llegado nada en la lista, si estoy o no estoy, no he sabido nada, nada de ese tema. Bueno, ¿no ha conversado usted personalmente con el técnico? No, con él después del último partido, todos nos despedimos en el aeropuerto y ahí nadie, no he conversado con ninguno de ellos. ¿Qué presidente en lo personal, Osvaldo? No, creo que en lo personal yo tengo mucho por dar en cualquier equipo que me toque estar, si no continúo en MLE y nada, creo que si ellos ya no necesitan de mi servicio, no tengo ningún problema, llegaremos a un acuerdo porque tengo un año más de contrato, a ver qué me solucione en mi año de contrato y voy al equipo que me necesite. Osvaldo, ¿con qué edad tiene actualmente? Treinta y tres años tengo. Treinta y tres. Sí. Ok, Osvaldo. Bueno, su carrera ha sido dilatada, ha sido una carrera extensa. Entiendo, y yo digo, entiendo que para la pretemporada, si usted tiene un año más de contrato, en algún momento determinado va a ser llamado. Claro, por eso, como le digo, el día lunes, creo que son los chequeos, yo el día lunes debo presentarme, como dice el reglamento, como tengo en el contrato, debo presentarme porque si alguna cosa los directivos deberían conversar conmigo, si no continúo en el equipo y bueno, llegar a un acuerdo con ellos y buscaré equipo. Buscaré equipo, ¿no? ¿Quién lo representa, Osvaldo? Jorge Rodríguez. Ah, ya. ¿Por cuántos equipos pasó usted, Osvaldo? Bueno, arranqué en AUCA, técnico universitario, Azogue, Macaray, y de ahí llegué a Emelec. Ah, de ahí llega a Emelec, técnico universitario, Azogue, Emelec. El último año, ¿qué conclusiones saca, Osvaldo? Bueno, por ahí fue un año donde no tuve mucha continuidad, porque siempre un cambio de entrenador viene con otras ideas y todo, porque como el profe Aria ya me había afianzado, venía jugando muchos partidos y todo, y bueno, después de la sorpresa, la salida del profe, llegó el profe Soso, y bueno, vino con otras ideas, y bueno, ese año no tuve mucha continuidad, ¿no? ¿Cuántos cambios se pueden experimentar en cuanto a la idea, en cuanto a la filosofía, de lo que significa un técnico al otro? Lo de Soso, lo de Arias, ¿fue muy drástico el cambio o qué? Cambia mucho, cambia mucho, porque cuando hay un técnico que está afianzado, que ya conoce, y después le toca salir y viene otro, viene con otras ideas y todo, hasta acoplarse del funcionamiento, a conocer el equipo, creo que cambia todo, todo es diferente. La prensa, el público, la presión, ¿crees que fue injusto con Arias? Bueno, por ahí creo que a lo primero que llegó él, no encontraba el funcionamiento del equipo, pero como fue pasando el tiempo, de a poco se lo fue encontrando, y el equipo donde se hizo respetar de local y de visitante, donde el equipo creo que estaba ahí afianzado, y bueno, como le digo, de un rato a otro le tocó la salida, y todo tocó empezar vuelta desde cero. Osvaldo, un aspecto un poquito en lo personal, no es tampoco como para poder intervenir, pero ¿qué te ha dejado el fútbol hasta el momento? No, en lo personal yo muy contento por los años que estuve en MLE, siempre traté de dejar todo, y bueno, si ahora ya me toca salir, como todos jugadores, saldré por la puerta grande porque dejé todo, y al equipo que me toca estar siempre, hacerlo como siempre lo he venido haciendo. ¿Económicamente está satisfecho? ¿Usted dejó consolidado o no? Sí, creo que siempre uno aprovecha, sacar provecho siempre de los equipos grandes, eso es lo más importante. Osvaldo, pero su experiencia en esta situación, ¿qué le marca? ¿Qué le dice? Le cuento mi experiencia, ¿qué pasa en el mundo de los periodistas? Cuando terminas tu proceso de vacaciones, tú sabes que tienes que de inmediato incorporarte al primer día de trabajo una vez cumples esto, pero en el caso de los futbolistas, para la gente que no sabe o no sabemos, si tienes que aparecer en una lista del doctor, tienes que aparecer en una lista, tienes que llamar a alguien y decirte, tienes que presentarte este día, ¿cómo sabe que tiene que ir el lunes, por ejemplo, usted? ¿Alguien lo llamó o se enteró por compañeros? No, yo por ahí creo que la lista no le ha llegado a ninguno de los compañeros, solo sé que es el lunes los chequeos, y bueno, igual a mí también me toma de sorpresa también todo lo de las redes sociales, que voy a un equipo, voy a otro, que ya no estoy, ya bueno, y ahí como en lo personal, como digo, no tengo problemas, y si me toca irme a otro equipo, me voy, y saldré contento, porque dejé todo, como te digo, aquí en el MLE, y nada, el fútbol es así, hoy está un equipo, y mañana no sabes si está o dónde te va. Pero usted sospecha, Osvaldo, me da la impresión por sus palabras, que no es de la preferencia de Mariano Soso. Para mí, para mí, creo que no fui del agrado de él, en los partidos mismo se notó, que siempre había un partido que podía estar, y ahí te das cuenta cuando un técnico no te quiere, entonces es mejor buscar donde pueda estar bien. En esta parte legal, a ver, es mejor buscar donde uno pueda estar bien, es verdad, y uno puede aprovechar la oferta, pero si no hay oferta, Osvaldo, yo creo que usted tendría que cumplir, y el contrato lo ampara de tener un año más. Sí, por eso, como le digo, yo tengo un año más de contrato con el MLE, y yo debo presentarme. Como le digo, a mí nadie me ha manifestado nada, nadie directivo, ni nadie ha conversado conmigo, entonces yo debo presentarme como mande el contrato, y si ahí, bueno, sale el día lunes que no estoy en la lista, pues tendré que conversar con los directivos, y mi representante, y bueno, buscar otro equipo. Osvaldo, le decía, mencionado, y usted que, de una u otra forma, parece que ha estado cercano a las redes sociales, yo estoy impresionado del afecto hacia usted, no por su calidad de persona, o calidad deportiva, sino por el hecho que mencionaba al empezar la conversación, de que no es muy común que un volante 5 se lo quiera tanto, y a usted en las redes, la gente hace a campañas para que no se vaya. Sí, la gente, esa parte, muy contento, muy feliz por lo de la gente, y siempre la gente te pide y todo, porque lo que di en el equipo, las entrega en cada partido, entonces, por eso la gente, la gente está conmigo. Usted debe, finalmente, llega el día lunes, si está en la lista, si está en la lista de los chequeos, si está en la lista de la pretemporada, porque la verdad que, la verdad que, si ustedes no saben, menos nosotros los periodistas, no hay una lista oficial, y en ese sentido, ¿qué pasa, luego de 10 de la mañana, que se da cuenta, ¿cuál sería la primera oferta que usted, de las 5 que ha tenido, ya le prestaría más atención, o intentaría buscar un acercamiento? No, yo si, si, si el día lunes no estoy en la lista, pues, buscaré la mejor opción, de, de, de todas las que hay, buscaré la mejor, la, la que me convenga a mí, a mi familia, donde pueda estar bien, y. En ese sentido, en ese sentido, ¿qué le ayudaría a tomar la decisión, por los 5 equipos? ¿Qué es lo que busca, el aspecto económico, jugar, cercanía por la familia, identificación con un club, cercanía con un entrenador? ¿Qué pesa más en usted? Una, estar, estar cerca de la familia, estar lo más cerca de la familia, y, y, viéndolo económico también, o viéndolo económico, y, y donde, donde pueda también un equipo, que pueda pelear algo. Ok, clarísimo, Osvaldo, un abrazo grande, que Dios lo bendiga, gracias por habernos regalado estos minutitos, de sus vacaciones, para tratar de hacerle llegar a usted, el afecto que la gente le demuestra en redes, y saber la situación real, en el aspecto contractual, y, y, y la expectativa de lo que pase finalmente el lunes, Osvaldo. Bueno, muchas gracias a ustedes, por, por estar siempre pendiente uno, un abrazo. Osvaldo, Osvaldo, una, una última, antes de, despedida, entendiendo que, hace un dato me dice, 33 años, todavía tiene para jugar, tranquilamente, unas dos, tres temporadas más, todavía tiene, y eso también depende del cuidado que, que, que uno tiene, pero, ¿qué piensa Osvaldo Lastra fuera del fútbol, cuando ya termine su carrera? ¿Qué va a ser? Bueno, por ahí, siempre se ha pensado, igual los negocios con, con mi señora, porque igual ella tiene su negocio, y seguir, seguir con los, con los negocios. Ah, negocios, eh, podemos saber de qué. Mi, mi esposa trabaja en, en lo que, negocio de, de eventos, entonces ella es decoradora y todo, entonces estamos montando a nuestro propio, negocio y, y seguir con eso. Ah, qué chévere, qué chévere, qué bueno. No, no, no se te da a ti por seguir vinculado con el fútbol? No, creo que, en lo personal, tengo mucho todavía por dar, así que. No, yo, yo me refiero, a ver, vinculado con el fútbol, como una especie de una carrera, como para director técnico, representante, qué sé yo. Bueno, esperemos, esperemos con el pasado tiempo, si se pueda tomar esa decisión, o seguir con la que tengo pensada. Bueno, Osvaldo, que todo sea bendiciones en este año, éxitos a Osvaldo, y gracias por atendertos. Muchas gracias a ustedes. Abrazo, Osvaldo. La última, Osvaldo, de mi parte. ¿Cuál de todos los sobrenombres más le gusta o disgusta? He escuchado Alcalde, Uva, Yaya, Lastra, ¿cuál de todos es el que le gusta Alcalde, le gusta Uva, o le gusta Yaya Lastra? ¿O cuál no le gusta? No, creo que para mí los tres, cualquiera que me nombren, para mí encantado, contento que me nombren el Alcalde, Yaya o la Uva. La Uva, la verdad es que llama mucho la atención. ¿Quién le puso la Uva? En el barrio de Chiquito, era negrito, entonces me jodían la Uva, la Uva. Muy bien, muy bien. Un abrazo, Osvaldo. ¿Tú lo conociste a la Uva Quinteros? Lo escuché, sí lo escuché. La Uva Quinteros, es un famoso jugador, ¿verdad? Bueno, un abrazo. Lo escuché, ya bueno.